Y vamos a abordar ahora otro efecto que tiene esta pandemia que ha tenido pues obligatoriamente que llevar a modificaciones de las clases, por ejemplo. Todo el año pasado se hicieron intentos, se hicieron ensayos, se estudiaron, analizaron posibilidades de regresar a clases, de reabrir las escuelas y finalmente, finalmente se llegó a la decisión pues de aguantar, digamos, de no hacerlo, de establecer un protocolo. Se estableció y lo que se acordó y se informó el pasado 9 de diciembre, lo hizo el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en el sentido de que será en este mes de enero cuando se dé el regreso a clases presenciales, pero sólo en aquellos estados que estén en el color verde del semáforo de riesgo epidemiológico. En tanto que, se dijo el pasado 9 de diciembre, los estados que estén en color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico podrán abrir las escuelas para que en esas escuelas se den asesorías académicas y todos los estados que estén en color naranja o rojo tendrán que seguir tomando clases o dándose las clases a través de el Aprende en Casa, que ahora es el Aprende en Casa 3. Eso fue lo que se dijo el pasado 9 de diciembre. Esto llevó, por supuesto, pues a un poco de confusión, por lo que ya se reportaba que en algunos estados, como Chiapas, por ejemplo, que lleva ya un mes y algunas semanas en color verde, ya se había arrancado con las clases. Entonces, la Secretaría de Educación sale a decir el 9 de diciembre pasado, en enero vamos al regreso a clases, pero en Chiapas ya le habían adelantado. En algunos otros estados, en comunidades muy específicas, también ya se han hecho ejercicios. Aquí lo estuvimos analizando en este micrófono el año pasado, porque nos lo reportaban. Ustedes nos hicieron favor de reportarlo. Hoy en mi comunidad ya se están dando clases. Bueno, pues sí, porque es finalmente una decisión que está en manos de los gobiernos estatales. Y a veces ni de los gobiernos estatales. Ahí si el presidente municipal decide que se abre la escuela, se abre. Porque así es como funcionan las cosas en el país. Fíjense nada más. Esto lleva todavía a un escenario de mayor confusión, porque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anuncia a principios de diciembre que van a evaluar seriamente que Jalisco regrese a clases en este mes de enero. En una especie de regreso a clases escalonado. Y bueno, todo esto finalmente lejos de abonar a que haya un orden y una claridad respecto a quién regresa a clases presenciales y quién no. Pues sigue ahí en el limbo. Porque esta mañana o este martes, el todavía titular de la Secretaría de Educación Pública, que digo todavía titular, porque Esteban Moctezuma ha sido propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la posición que dejó la embajadora en Estados Unidos, la ex embajadora ya Marta Bárcena, y va Esteban Moctezuma como propuesta. Están esperando ahí un trámite diplomático para que Estados Unidos dé su beneplácito y para que el Senado de la República también designe a el embajador de México en los Estados Unidos. Mientras tanto, Esteban Moctezuma despacha todavía como titular de la Secretaría de Educación Pública y este martes por la mañana, hace unas horas, publicó en su cuenta de Twitter que regreso a clases presencial será de acuerdo al semáforo epidemiológico de cada estado. O sea, lo mismo que dijo el pasado 9 de diciembre. El que ya esté en color verde puede iniciar el proceso para regresar a abrir las escuelas y que se regresen a clases. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, si esto ya podría tener ahí algunas implicaciones de duda o de... Dos estados solamente en el país están en color verde, Campeche y Chiapas. Esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llama a los gobiernos de Chiapas y de Campeche, pero en particular al gobierno de Campeche a que abra ya las escuelas este mes de enero, que regresen a las clases porque están en color verde. Así lo explicó el presidente. Y al mismo tiempo, de manera horizontal, vamos a vacunar a maestros. En la medida que se vayan reiniciando las clases, aquí también hago un llamado a los maestros, a las autoridades estatales. En el caso muy específico de Campeche y de Chiapas, ahí ya llevan varias semanas en semáforo verde. Ya los maestros en Chiapas, ya muchas comunidades están dando clases, no en todo el estado, pero ya se avanzó. En el caso de Campeche no han querido, tienen razón porque quieren resolver muy bien lo de la pandemia, pero yo les hago un llamado respetuoso a que, sobre todo a las autoridades, de que ya empecemos a abrir las escuelas. La oferta presidencial es, si regresan a clases, entonces el gobierno voltearía a ver a los estados en donde ya se está regresando a clases para vacunar a los maestros. Maestros, ¿sí? Es lo que acaba de decir el presidente esta mañana. Regresen a clases, abran las escuelas, reanuden actividades y vamos a ir a vacunar a los maestros. Solo que aquí hay un hueco que ha llamado, por supuesto, la atención, porque si se habla del regreso a clases presenciales en las aulas, no regresan solo los maestros, regresan los maestros y los alumnos. Y en el plan de vacunación que hay diseñado hasta este momento por el gobierno de México, todas las personas, todos los mexicanos menores de edad forman parte de la última zona de vacunación. O sea, van a ser los últimos previstos para vacunarse los niños, los jóvenes y los niños, porque se ha tomado como parámetro que las personas de mayor riesgo son las de mayor edad. Entonces, pues ha surgido de inmediato la pregunta. Toda la mañana hemos recibido cualquier cantidad de preguntas en esta redacción de Claro Directo MX. Oye, si se van a regresar a las clases, ¿por qué solamente se prevé vacunar a los maestros y no a los niños? ¿Y qué si se contagian los niños? ¿No? Bueno, entonces, por eso hemos detenido un poco, nos hemos detenido un poco a recordar. Primero, que solo aplica según lo que ha dicho la SEP, y acudo a lo que ha dicho la SEP, y cito la fecha del mensaje del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, 9 de diciembre de 2020, dice el titular de la SEP, El regreso a clases será exclusivamente en los estados en donde haya color verde en el semáforo de riesgo epidemiológico. Solo hay dos estados en el país, Campeche y Chiapas. Y Campeche no está hasta ahora dispuesto a abrir, el gobierno de Campeche no está dispuesto a abrir las escuelas. Y esta mañana el presidente les hace un llamado respetuoso a Campeche para que abran las escuelas, igual que Chiapas, regresen ya a las clases y que vacunan a los maestros. Pero no se dice nada de los niños. Entonces, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Hasta este momento, esto no quiere decir, no es lo que se ha anunciado, lo subrayo, lo aclaramos, que en otros estados o que en el resto de la República Mexicana se vaya a regresar a clases en enero, ¿no? Porque de pronto se entiende eso. Lo que se ha dicho y lo que ha dicho la SEP en los estados es que están en color naranja, y que están en color rojo, que son, pues, 30, este, son, a ver, 25 estados que están en esa condición, van a tener que, este, seguir tomando los niños clases a distancia. Punto. Un saludo. Gracias por ver el video.